Tiene la palabra la diputada Mónica Macha. Gracias, señor Presidente. Bueno, muy corto, pero me parecía importante poner en palabras lo que significa también declarar de interés nacional estos encuentros que se vienen realizando desde hace 33 años, que en realidad lo habíamos pensado para el año pasado en Chubut, pero bueno, visto el funcionamiento del Congreso, se retrasó un poco. De todos modos, como estos encuentros continúan y este año la reunión va a ser en La Plata y ya hay compañeras que están organizándose y trabajando en los distintos talleres y en todas las instancias que implican una convocatoria de esta magnitud, me parece importante entonces destacar esta función, porque en definitiva, tal vez para muchos, y para muchas, no todas, yo participo, pero entiendo que no todas las mujeres participamos del Encuentro Nacional de Mujeres, me parece importante destacar que comenzó con un grupo de compañeras, muchas sobrevivientes de la dictadura militar, que en el 85 plantearon la necesidad de tener estos ámbitos y en el 86 se comenzó con el primer encuentro. Encuentros que son, como decíamos recién, por distintas ciudades del país y que para muchas de nosotras también son espacios de formación política, de discusión, de aprender de qué modo también generamos una agenda feminista a lo largo de todos estos años y que va teniendo sus frutos. Creo que parte de lo que sucede hoy con el feminismo tiene que ver con lo que se fue construyendo en el Encuentro Nacional de Mujeres a lo largo de estos años. Así que simplemente destacar lo importante que es esta herramienta para las propias organizaciones de mujeres, para los próximos encuentros nacionales de mujeres y como una instancia de construcción política y una instancia de fortalecimiento de aquellas compañeras que venimos participando hace mucho. Y para finalizar, contarles que tal vez también muchas podemos participar, decidimos participar, muchas lo han hecho después de discusiones en el contexto de su pareja, son 3 días que las mujeres nos vamos de nuestros lugares domésticos de algún modo y para muchas eso resulta sin mayor conflicto, pero para muchas otras sí significan conflictos con su pareja, sí significa no lograr en el primer intento ir al Encuentro Nacional de Mujeres porque han resultado peleas y discusiones y esto tiene que ver también con la necesidad que tenemos de seguir planteando espacios que fortalezcan a las mujeres y que les permitan entonces también ejercer con más libertad su subjetividad y sus decisiones. Nada más, muchas gracias. Gracias, señora diputada.